Hola a todos familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un video más en este canal. El día de hoy en este video veremos cómo fueron los inicios de la aerolínea Tamer Lanes y para ello deberemos regresar algunos cuantos años al pasado, esto con el objetivo de conocer tanto sus aciertos como sus errores. Con esta serie de videos reconstruiremos la historia de esta aerolínea, cómo llegó a ser la aerolínea bandera del Ecuador, el porqué del cese de sus operaciones, respondiendo a la pregunta, ¿Tame era una buena aerolínea? Y de no ser así, ¿cuál fue el detonante de esta situación? Tame, Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, fue una aerolínea ecuatoriana fundada en el año 1962, como un proyecto de tesis de grado del coronel Luis Ortega. El coronel planteó la posibilidad de crear una aerolínea, la cual sería operada a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE. En su tesis planteó un objetivo, en el cual se basarían todas sus operaciones a lo largo de su carrera. Brindar servicios a zonas remotas del Ecuador, zonas de carácter social, donde ninguna otra aerolínea haya volado. Y su idea, desde un principio, tuvo el respaldo del coronel Guillermo Freyle Pozo, el cual autorizó la creación de la aerolínea a principios de diciembre de 1962. Fue así como en diciembre de 1962 sería fundada Tame, Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, con la realización de su primer vuelo. Este vuelo cubriría la ruta Quito Esmeraldas, Esmeraldas Bahía, Bahía Manta, Manta Guayaquil, Guayaquil Cuenca y Cuenca Quito. Estos vuelos de inauguración serían comandados por los pilotos Teodoro Malo, José Montesinos, Luis Ortega, Héctor Granja, Eduardo Sandoval, Alfredo Barreira, Oswaldo Lara, Julio Espinosa, a bordo de aeronaves Douglas DC-47, DC haciendo referencia a la rama de la empresa Douglas Commercial. El DC-47 en esencia es un DC-3 acondicionado para guerra. Fue creado a mediados de la década de los 30. También conocido como Skytrain, consiste en una aeronave de bimotor a pistón, tren retráctil en una configuración triciclo inverso. Posee un ala baja con diedro positivo y un ángulo de flecha alar positivo, además de poseer una forma elíptica. Su empenaje poseía una configuración de T invertida, mientras que su fuselaje era reforzado, con el objetivo de movilizar tropas, paracaidistas o transportar consigo camiones para la movilización de esas mismas tropas. Es por esto que poseían una puerta de carga mucho más ancha que un DC-3 normal, además de poder transportar una mayor cantidad de carga. Debido a esto, la FAE, para comenzar con las operaciones de la aerolínea, heredó a TAME, Transportes Aéreos Militares del Ecuador, siete aeronaves DC-47. Y durante un tiempo, la aerolínea contaría únicamente con estas aeronaves en su flota, cuyas matrículas fueron, Hotel Charlie Alfa Uniform Papa, con matrícula militar FAE 49785, Hotel Charlie Alfa Uniform Quebec, con matrícula militar FAE 76448, Hotel Charlie Alfa Uniform Romeo, con matrícula militar FAE 15677, Hotel Charlie Alfa Uniform Sierra, con matrícula militar 49789, Hotel Charlie Alfa Uniform Airfraig, con matrícula militar 20179, Hotel Charlie Alfa Uniform Sulu, con matrícula militar FAE 4341, Y el Hotel Charlie Alfa Victor Charlie, con matrícula militar FAE 92066, como mencionamos, el indicativo FAE haciendo referencia a su matrícula militar, ya que como dijimos anteriormente, la aerolínea era administrada por la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, por lo que estas aeronaves fueron reacondicionadas para el transporte de pasajeros. Sin embargo, debido a la inexperiencia y a la falta de infraestructura, la atención al pasajero era precaria, esto evidenciado en sus primeros años. Habiendo transcurrido ya unos meses, la aerolínea adquiriría aeronaves Douglas DC-3, haciendo referencia al indicativo de la empresa, con matrículas Hotel Charlie Alfa Uniform Victor, de matrícula militar FAE 1-9-6-9, y el Hotel Charlie Alfa Uniform Yankee, de matrícula militar FAE 1-1-7-4-7. También adquiriría aeronaves Douglas DC-6, con matrículas Hotel Charlie Alfa Juliet Foxtrot, el cual tenía una matrícula civil extranjera, y el Hotel Charlie Alfa Victor Hotel, de matrícula militar FAE 4-4-6-9-1. Es importante mencionar que algunas de estas aeronaves se encuentran aún, a día de hoy, reservadas como las que se encuentran en el Museo de la FAE, en Quito, en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre. Otros, como el Hotel Charlie-Alfa Uniform Papa, se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Bueno familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Si es así, denle like, compártanlo y háganmelo saber en los comentarios. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, para que estén al pendiente de los próximos videos subidos en este canal. Y sin más, me despido. Esto es AVEXIM, y nos vemos en el próximo video.